Hola, ¿os acordáis de aquel momento en el que pasasteis de las clases presenciales a la teleenseñanza? Nos preguntábamos cómo íbamos a hacerlo y todo nuestro alrededor era una incertidumbre. En este tiempo hemos sido capaces de montar en casa un completo sistema de e-learning, buscando a todos nuestros alumnos para que ninguno se quedara atrás. Utilizando todos los medios que conocíamos y sí, también los que hemos ido descubriendo. Porque hemos ido aprendiendo cada día un poco más. Aprendiendo que el trabajo colaborativo entre profesores, entre alumnos, entre todos, es más necesario que nunca. Aprendiendo que no pasa nada por mostrar nuestro lado más humano y que nuestro perro, nuestro gato o nuestro hijo saluden a nuestros alumnos. Aprendiendo que trabajar en pijama también es posible. Y que nuestros alumnos echan de menos el instig. Y que sí, nosotros también les importamos. Y es que hemos llegado aquí gracias a nuestra profesionalidad, a nuestra implicación y, sobre todo, a nuestra capacidad de adaptación. Demostrando una vez más que no hay reto con el que no podamos. Gracias. 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 Gracias.